Música Muy buenas tardes, hoy día una reunión importantísima donde también estuvieron presentes también las autoridades regionales, autoridades locales y también con una asamblea plena para resolver este conflicto y destrabar esta movilización también. Bien, ¿cuál es la impresión después de esta reunión? Nosotros teníamos la esperanza de que pudiéramos lograr un acuerdo o cerrar un acuerdo con la autoridad local y con la autoridad regional considerando, insisto, lo que hemos dicho todos estos días, el impacto que tiene académicamente el paro en los estudiantes. Lamentablemente nos encontramos hoy día con una propuesta pobrísima de parte de la autoridad en términos de cómo resolver el problema que tenemos con la escuela hoy día. La propuesta de la autoridad tiene que ver fundamentalmente con la instalación de módulos o una escuela modular en dos lugares distintos, o sea, en dos lugares que nos planteó la municipalidad como propuesta pero con un plazo aproximado de instalación de seis meses y nosotros no estamos en condición de volver a la escuela y esperar seis meses que se resuelva la situación que tenemos hoy día. Entonces quedamos prácticamente en nivel cero porque nuestro acuerdo original como comunidad es que nosotros no vamos a volver a la escuela en tanto esta no esté reparada o no esté en condiciones dignas para poder realizar el trabajo. Así es que el acuerdo final fue que nos vamos a reunir mañana con la autoridad regional y con la autoridad local para evaluar los distintos escenarios que tenemos. Una posibilidad es poder cumplir jornada en otro establecimiento de la comuna hasta que se puedan instalar los módulos. Esa es una posibilidad que tendremos que evaluar mañana con las autoridades y luego proponer a la comunidad a ver si efectivamente la comunidad está disponible o no está disponible para ello. Por tanto, insisto, nosotros esperábamos realmente que hoy día nos trajeran un conjunto de propuestas para que nosotros pudiéramos decidir y poder destrabar este conflicto hoy día pero lamentablemente nos encontramos de nuevo con una propuesta pobre en términos de cómo resolver este conflicto. Ahora Marcos, el día de hoy se hizo una reunión previa a esta también allá en Puerto Montt, en la Intendencia, tengo entendido, donde también se trabajó en esta problemática y tiene que ver exclusivamente con el proyecto y la ARS de este proyecto emblemático acá en Frutillar. ¿Cuáles fueron los términos de esa reunión y cuáles fueron los puntos que se plantearon acá? En estricto rigor, efectivamente en la reunión de hoy con la Ceremia Educación estuvimos revisando la situación del proyecto, pero técnicamente la situación del proyecto en realidad nosotros la tenemos que definir con la Ceremia de Desarrollo Social y esa reunión no la hemos tenido y esperamos tenerla en algún momento porque sigo insistiendo en lo que dijimos desde un principio. Para nosotros el proyecto de construcción de la escuela es fundamental y el poder sacar el ARS de ese proyecto es fundamental. Hoy día se nos planteó, porque fuimos nosotros los que sugerimos esa posibilidad, instalar una mesa técnica de trabajo donde podamos ir revisando periódicamente en qué estado de situación está el proyecto. Pero nos plantean reunirnos cada dos meses, entonces la lectura que nosotros hacemos de esa propuesta es que este proyecto va a tener que seguir esperando al menos cuatro meses más y nosotros no estamos dispuestos a esperar cuatro meses más que esta situación se resuelva o se destrabe. Nos volvieron a salir hoy día en la reunión de mediodía con la Ceremia respecto del tema de no tener o de no contar con séptimo y octavo en el proyecto. Y nosotros le pedimos que por favor se terminara con ese tema porque la escuela o el proyecto tiene la capacidad física para albergar a un séptimo y octavo año. Por tanto, esa situación se puede resolver a partir de la voluntad. Y creo que aquí lo que ha faltado, además de diligencia y celeridad de la autoridad comunal para apurar esto, también ha faltado voluntad política. Perfecto. Ahora entonces, en rigor, para que los apoderados y la comunidad entiendan, ¿el paro continúa por lo menos hasta mañana en esa reunión a las tres de la tarde? El paro continúa en forma indefinida hasta que nosotros no tengamos la solución que esperamos. Y la solución que esperamos es salir de las dependencias de la escuela de Arturo Alessandro y Palma e irnos a otro establecimiento para retomar las actividades o en su defecto reparar las actuales dependencias y buscar una forma alternativa de adecuar el currículum para trabajar en esas dependencias. Eso lo definiremos mañana con la autoridad regional y local y haremos la propuesta de la comunidad si aquí finalmente quién va a tomar la decisión es la comunidad escolar de la Escuela Arturo Alessandro y Palma. Porque aquí estamos involucrados profesores y apoderados. También hay colegios que se han adherido también a esta movilización en apoyo también a esta problemática que tiene la escuela. ¿Cuáles son esos colegios y si se mantienen también en apoyo? Son cuatro establecimientos. La Escuela Rural Paraguay, la Escuela Especial San Agustín, la Escuela Bernardo Filippi y la Escuela Vicente Pérez Rosales. Los cuatro establecimientos continúan mañana acompañando el paro indefinido de la Escuela Arturo Alessandro. La verdad que primero que nada empatizar con la comunidad de la Escuela Arturo Alessandro y sabemos las dificultades y los problemas que existen en infraestructura. Hoy día como gobierno del presidente Sastián Piñera y en conjunto con nuestro alcalde, don Klaus Lindemann, la gobernadora, hemos tenido una reunión buscando las soluciones de la urgencia y también comentando en qué va el proyecto de reposición de la Escuela Arturo Alessandro. Sabemos que es una necesidad. Hemos trabajado en conjunto también al Ministerio de Desarrollo Social para avanzar rápidamente en la obtención del RS para la obra definitiva que corresponde a poder renovar esta escuela que necesitamos y creemos y sabemos que es una real necesidad de la comunidad. Hoy día tenemos que atender también al sentido de urgencia que esto tiene. Estamos trabajando en conjunto. Mostramos una solución a la comunidad que toma un tiempo que es instalar salas modulares para poder sacar a los estudiantes lo antes posible de la escuela que está en malas condiciones y con esto también tener la obra de mitigación para el proceso en que ya se construya la nueva infraestructura. Pero por supuesto necesitamos una solución inmediata y quedamos de mañana a volver a reunirnos para una solución dentro de los pocos días para que los estudiantes se sientan seguros ahora en el corto plazo. Entendemos, hay una solución a mediano plazo que corresponde a las escuelas, a la sala modular a las salas modulares que la verdad que cumplan un buen estándar que tengan buena calefacción, que estén instaladas con los servicios sanitarios, con sus comedores con todo lo que corresponde de acuerdo a la normativa para luego también seguir avanzando y estamos trabajando en conjunto y en paralelo para la obtención del RS y la reposición total de la escuela Arturo Alessandri. Sin embargo, el paro continúa, ¿no? Por ahora sí, por ahora sí. No es un paro, o sea, sí, es un paro de profesores. Esperamos ya llegar a buen término mañana. Vamos a plantearle las soluciones tangibles y que tomar la mejor decisión para nuestros niños de la comuna. Sí, bueno, primero señalar que esta escuela tiene 97 años y debería haber sido hecha su reposición hace al menos 40 años. Sin embargo, desde el primer día que asumimos como gobierno no hemos hecho cargo del problema de infraestructura educacional que tiene la comuna es Frutillar y por eso hemos comprometido, encabezado con nuestro intendente Harry Jurgensen, los 6.000 millones que requieren para la construcción y reposición de una nueva escuela y ahora adicionalmente vamos a aportar en conjunto con el municipio más de 350 millones para una escuela modular que permita que los niños puedan dejar las dependencias que actualmente usan lo antes posible. Obviamente que necesitamos ponernos de acuerdo para una medida inmediata, por lo tanto mañana va a haber una segunda reunión en la cual vamos a poder definir cuál va a ser la solución inmediata y con esto esperamos los niños puedan retornar a sus clases lo antes posible. Así es, el hecho de que esté representada la comunidad escolar íntegramente a través de los profesores, de los administrativos y también obviamente de los padres y apoderados nos hace pensar que estamos acercándonos a una solución para la escuela Arturo Alessandri Palma más aún cuando a partir de estos días ya tenemos financiamiento para una alternativa de salas modulares con salas de profesores y también salas de alimentación y cocina para poder lograr sacar a la brevedad a los jóvenes de donde se encuentran hoy en día. Quiero agradecer el aporte que estamos prontos a recibir vía concurso o vía compra de estos recursos que necesitamos para las clases, para las salas modulares. Quiero también recalcar que nosotros como municipalidad seremos parte de los que van a aportar a través de alguna modificación presupuestaria y agradecer a la comunidad que estuvo aquí hoy día presente, estando abierta y formando un grupo de trabajo para una mesa de trabajo donde partimos mañana a las 3 de la tarde buscando soluciones definitivas para las distintas situaciones que como es sabido son más de una, tenemos a la escuela Arturo Alessandri como prioritaria pero también obviamente tendremos que atender otras necesidades dentro de la comuna. Alcalde, importante usted comentó el estado en el que está este ERS este esperado ERS de la escuela Arturo Alessandri Palma. Sí, está a punto de ser ingresado al Ministerio de Desarrollo Social han sido analizados todas las variables y todas las modificaciones a las que se dio cumplimiento a través de las observaciones que se venían arrastrando, las cuales han sido solucionadas. Nosotros esperamos que ello signifique que a la brevedad la Mideso tenga de por aprobado este famoso proyecto y obtengamos el ERS, sin embargo, aquí también espero si existieran algunas sugerencias de modificación o alguna situación que tengamos que arreglar que sea y podamos hacerlo a la brevedad quiero destacar también que el Gobierno Regional, el CORE ha presupuestado apoyarnos, ellos están disponibles para también ser parte de la solución del financiamiento que estamos buscando, pero obviamente supeditado a conseguir el ERS. Hoy día usted presente también, tengo entendido como apoderado pero también como exalcalde de un proyecto emblemático también de su gestión y que hoy día nuevamente entra en conflicto con este paro de los profesores y apoderados de la escuela Alessandri, donde hoy día esperamos que hayan soluciones concretas para deponer esta movilización. Bueno, efectivamente es un conflicto que surge a raíz de la no construcción de la escuela Arturo del Centro y Palma un ERS que quedó comprometido para octubre del año pasado en lo que fue el paro del año pasado y no se cumplió lamentablemente pero lo bueno de todo esto, que es negativo que haya una movilización, digamos, motivada por el cumplimiento de los compromisos lo positivo es que al mismo día quedó claro de que el proyecto resucitó, como se dice porque efectivamente el año pasado decían que el proyecto existía que era puro humo, una serie de apelativos y finalmente ahora ellos han reconocido el diseño existe, le están sacando las últimas observaciones que fueron respuestas entregadas entendemos por el municipio y por lo tanto nosotros esperamos que ahora sí el gobierno regional le ponga la resa que falta para que podamos ir por los recursos de ejecución según la misma intendente subrogante gobernadora y la seremia de educación ha señalado en la misma asamblea de que el gobierno regional va a financiar el proyecto esa es la mejor noticia que podemos realizar el día de hoy lo complicado es cómo los estudiantes retoman sus clases producto del más estado de la escuela y esa es la discusión que se está dando ahora y van a seguir trabajando los próximos días para buscar la mejor alternativa posible para los estudiantes mientras se construye una escuela modular parecido a lo que uno ve ahí en Pellín es verdad, la pasada, la UTA 5 para que esa escuela modular funcione hasta que se entregue la escuela definitiva nueva, construida que si Dios así lo quiere y como lo está diciendo la autoridad esperamos sea hacia fines del próximo año o comienzo del 2021 ya queda menos yo creo que en el fondo se ha ido cumpliendo las etapas ya no hay discusión de si el proyecto existe o no existe o si va o no va el proyecto va ahora hay que apurar los tiempos en eso estamos cooperando como apoderados por un lado con la experiencia que uno tiene por supuesto en estos proyectos así que felicitar a los docentes de la escuela a los asistentes de la educación también por supuesto apoderados a través de su directiva a toda la comunidad educativa porque creo que lo que han logrado ya a esta altura a pesar de que aún faltan temas que resolver es algo muy importante sin embargo hoy día quisiera que se pudiera referir al ambiente que hubo en esta reunión hoy día una asamblea bastante intensa diría yo donde participaron también autoridades de gobierno también hubieron opiniones tanto de los apoderados los propios afectados cuáles son los puntos más específicos que se tocaron el día de hoy y lo que los apoderados quieren saber cuándo se retoman las clases bueno primero digamos como te decía al comienzo lo específico es que el proyecto está que faltan resolver algunas menores observaciones que van quedando que se pueda hacer eso en el transcurso del próximo mes yo espero con las mesas técnicas que comprometió la intendente subrogante y por lo tanto que también hay un compromiso del gobierno regional para el financiamiento en resumen verdad eso es lo que se discutió en gran parte de la asamblea y eso quedó claro lo complicado es como tú dices verdad cómo retomamos las clases dónde retomamos las clases se hacen reparaciones no se hacen reparaciones cuánto se debe demorar en construir la escuela modular esos son los temas que quedaron un poquito en el aire y que mañana a las 3 de la tarde va a haber una nueva reunión donde van a participar todos los estamentos para que ahí se puedan avanzar en conjunto en la respuesta que la comunidad espera tener yo espero que aquí al viernes ya por lo menos haya claridad en torno de lo que se puede hacer o no se puede hacer para que se resuelva la comunidad educativa la asamblea tendrá que resolver si aceptan o no las propuestas y espero que hayan buenas ideas hemos aportado algunas por supuesto pero finalmente tiene que ser una propuesta que cuenta con el apoyo de la gran mayoría del establecimiento quiero comenzar agradeciendo la confianza que tuvo un grupo de apoderados y profesores también en confiar en mi nombre como uno de los concejales que representó a la comunidad escolar hoy día en la reunión en Puerto Montt el concejal que les habla más otro concejal pudimos estar presentes en la reunión la verdad que fue bastante fructífera tuvimos una esperanza ahora reuniones a las 12-30 horas en la Ceremia Educación en Puerto Montt y posteriormente la reunión a las 15 horas en Frutillar aquí en el Centro Diurno también agradecer que una vez más estén las autoridades regionales aunque haya pasado bastante tiempo estén hoy día nuevamente con nosotros y la opción de la comunidad escolar hoy día fue bastante clara no quieren volver al establecimiento en las condiciones que están aquí se presentó un plan de contingencia se presentó una escuela modular también que puede venir en un transcurso de 3 o 4 meses que eso también es muy bueno y hay que destacarlo y también que la escuela el proyecto de reposición estaría en los últimos trámites para obtener el R.S. para posteriormente poder comenzar con la ejecución que también es una tremenda noticia para la comuna eso que se ha luchado por tanto tiempo hoy día se puede estar haciendo prácticamente realidad en un corto plazo pero lo inmediato es hoy ¿qué hacemos hoy? y eso es lo que queda hoy día en duda porque desde la autoridad regional se planteó que la comunidad escolar diera la solución y eso no es así tiene que ser la autoridad regional quienes den una solución la gente no quiere los apoderados no quieren volver a llevar a sus niños al establecimiento lo cual comparto disculpen plenamente porque hoy día las condiciones mínimas no están garantizadas y eso lo han reconocido creo que hasta el minuto hoy día ya todas las autoridades algunas que no habían reconocido en su minuto hoy día sí y la verdad que eso lo comparto insisto y espero que en el corto plazo se pueda tener una solución rápida para que los alumnos y los profesores puedan tener condiciones dignas para estar en estos dos o tres meses que demorar la adquisición de los containers de los contenedores para que puedan hacer clases y posteriormente a eso comenzar con el proyecto de reposición ¿consejarse se puede referir a la situación que también paralelo a la demanda por infraestructura del establecimiento Alessandri también tiene que ver con este supuesto aumento de sueldo por ejemplo del director del DAN que inclusive en el territorio tiene la renuncia directamente bueno la verdad que esto se sometió a votación la semana pasada en el consejo municipal hace 20 25 días atrás ya había sido rechazado por habían tenido tres votos a favor y cuatro votos entre en contra y abstenciones por lo tanto no fue aprobado lamentablemente esta información no llega a las 14 15 horas al correo electrónico como tabla del consejo uno de los puntos era reglamento incentivo nuevamente yo realmente lo vi el correo a las 14 30 cuando ya estábamos en la mesa consejo por lo tanto ahora era difícil hacer algo para analizar por supuesto y se ingresa esto nuevamente se nos explica que la única persona que no está recibiendo esto hoy día sería el director del DAEM por lo tanto se hace modificación al reglamento que ya es vigente en el año 2008 de noviembre que estuvo a cargo de la administración anterior que los incentivos si bien aquí hay que ser categóricos también no se aumentaron lo mismo que estaba antes aquí se modificó para que específicamente el director del DAEM pueda cobrar estos recursos o que se le cancele en este caso estos recursos ya que él no es por alteración pública sino que está siendo en este minuto reemplazante designado en la comuna a lo cual yo me opuse yo le dije si el reto se le está cancelando bueno excluyamos el artículo número 2 que corresponde al jefe de DAEM hasta que se solucione el inconveniente que tenemos no sabemos si el director está bien o no en su cargo porque hay dos pronunciamientos de contraloría hay otra solicitud que yo ingresé que aún no se me da respuesta a lo que el alcalde se refiere a que no que el reglamento se tenía que votar en su conjunto y no se podía excluir ningún artículo se procedió la votación y se aprobó por cuatro concejales perdón tres concejales a favor más el alcalde y tres concejales en contra por lo tanto se aprueba esta modificación que hoy en día esto es lo lamentable lo que quiero decir tengo información no tengo información de documentos que en el minuto que los tenga los voy a corroborar o los voy a mentir pero tengo información que la única persona que hoy día estaba recibiendo este pago de incentivo es la actual la persona que está a cargo de extraescolar y el resto de cuatro o cinco funcionarios no lo estaban recibiendo entonces también se nos habría mentido al consejo municipal en cuanto a quienes reciben y quienes no yo no estoy discutiendo aquí si merecen o no merecen el incentivo eso obviamente es una larga discusión y la gente obviamente todos trabajamos en distintos ámbitos yo también tengo mi ámbito laboral privado el cual me desempeño que todos trabajamos para tener ingresos pero en las condiciones que hoy día tenemos la escuela Arturo Alessandra y Palma es obvio que esto sea prestar para dimedirete lo cual también comparto porque no podemos tener una escuela en estas condiciones y la verdad que es lamentable que se llegue a ese tipo de situaciones y hoy día vemos un jefe de AME cuestionado desde la Contraloría también por parte de los concejales y esperamos que esto se resuelva a la brevedad y que podamos también tener una comunidad en paz una comunidad en que el jefe de AME está dispuesto a trabajar con los distintos estamentos hoy día vemos que se le reclamó eso también que él nos está respondiendo mail, correo, etcétera por lo tanto hago un llamado también a que por el bien de nuestros niños y finalmente aquí es todo de redunda en la educación de nuestros niños por el bien de ellos por el bien de todas las comunidades escolares que tengamos una buena comunicación entre todos los departamentos que atañen en este tema Sí, pero quería si se puede referir concejal a que hay dos fallos de la Contraloría que son categóricos es decir que el director del DEM debería dar un paso apostado ¿por qué no se le aplican digamos el decoro acá? A ver esta solicitud yo fui quien la ingresó en agosto del año pasado en que controlé ese pronuncio bajo la legalidad del cargo que él está desempeñando porque él no es profesor o no tiene carrera docente o no tiene un título ligado a la docencia en este caso ¿es conveniente para que ejerza el cargo? Sí según el punto de vista que yo tengo sí es un inconveniente y lo voy a explicar porque él llegó en reemplazo para reemplazar al jefe de DEM tú tienes que ser una persona que tiene una carrera docente o sea que es algo ligado a la docencia en realidad profesor en otras palabras en el caso de reemplazo en el caso de concurso público puede ganar cualquier persona un médico un abogado cualquier persona que tenga una carrera de ocho semestres o más eso es en el ámbito de alta dirección pública aquí Contraloría demoró cinco meses y esa es la falencia de agosto a enero y respondió que él no podía estar bajo contrato de trabajo ¿cierto? su contrato de trabajo tenía que cambiarse a estatuto docente lo cual hoy día después en marzo sale otro dictamen de la Contraloría que se ordena a la Municipalidad que haga el concurso y en base a todo esto porque yo he seguido insistiendo con Contraloría hay un oficio que yo volví a ingresar que aún no se me da respuesta que fue a mediados de marzo indican que se tiene que hacer el concurso ordenan a la Municipalidad hacer el concurso y la Municipalidad opta opta por opta por contratarlo bajo estatuto docente reconociéndolo como profesor o asistente perdón como profesor en este caso para que pueda ejercer en reemplazante entonces el abogado ese día le consulté le dije bueno ya lleva seis meses como reemplazante no puede estar no es que esta es una figura nueva ya lleva ocho meses pero entonces ahora partimos seis meses de nuevo entonces eso para mí es buscarle la quinta pata al gato un buen chileno discúlpenme la expresión buscar la quinta pata al gato y reírse también del Consejo Municipal yo lo he dicho en todos los tonos yo no voy a acceder bajo presiones políticas todos conocen mi línea política pero esto va más allá yo no voy a aceptar presiones de nadie ni siquiera el presidente de la república para que tenga claro la gente porque lo ha recibido no de él obviamente en mi gobierno yo apoyo a los presidentes y sigo apoyando por supuesto pero yo voy a llegar hasta el último Consejo de Comunicidad para que la gente tenga la tranquilidad si el día de mañana la Contraloría me dice él está bien y aquí está el documento perfecto estoy cumpliendo mi rol fiscalizador y eso es lo que tengo que cumplir y además que también hay muchas quejas de parte de la ciudadanía lo vimos en esta reunión también hacia él entonces eso es lo que a mí me preocupa también se puede referir a otro tema también que tiene que ver mucho con la resolución que determina también el Consejo Municipal que tiene que ver con la Administración Municipal recordemos que hace unos días atrás hubo una reunión y una votación también con respecto a la institución también del cargo tengo entendido fecha que se aplazó para estos últimos días mi posición es muy crítica porque la ley el artículo número 30 de la ley 18.695 que es la ley de Municipalidades orgánicas que no rige rige la Municipalidad rige al alcalde los concejales señala claramente que el administrador lo designará el alcalde y lo instituye o sea se puede aprobar la petición del alcalde el Consejo tiene que aprobarlo y se puede instituir mediante la solicitud del alcalde que le pida obviamente la renuncia a él o dos tercios de los concejales de los cuales dos tercios significa cuatro concejales la carta firmamos tres concejales ya no se sometió a votación de inmediato yo creo que ahí el primer error porque cuando uno pide esto tiene que someter la votación pero habían tres colegas que querían analizar más la situación ver para poder optar en una decisión perfecto se entiende y se aplazó para el martes siguiente cosa que no ocurrió el día lunes en la mañana nos llegó un correo electrónico que se aplaza la reunión para este viernes 26 o sea diez días más que se está esperando un informe jurídico yo no sé qué informe jurídico quieren esperar si aquí basta con leer lo que uno tiene los puntos que nosotros presentamos y presentamos seis puntos para complementar la información porque basta que los concejales soliciten la institución sin tener algún punto para hacerlo es una evaluación que uno tiene que hacer entonces ¿qué dictamen jurídico están esperando? ¿qué asesoría jurídica? eso es lo que yo no entiendo aquí está claro yo fui una de las personas yo creo que para dilatar para bajar un poco la tensión para calmar la agua para tratar de conversar a mí me han llegado mensajes yo no los voy a aceptar yo fui uno de los que propuse al señor Soton en su cargo no obviamente no estoy diciendo con esto que él esté acá por mí no yo propuse su nombre porque una persona que conocía en su tiempo él me ayudó en bastantes cosas no lo voy a desconocer eso ahora porque no es mi estilo entonces yo me doy cuenta que en el paso del tiempo que no es la persona que nosotros que la municipalidad necesita que el alcalde necesita no está haciendo bien el trabajo es lo que yo considero ¿ya? una persona que una persona por supuesto por supuesto una persona que perdió mi confianza también porque si usted mira los medios mire las redes sociales ¿quién aparece más? el alcalde o el administrador municipal entonces para mí ese es un punto un punto clave que ni siquiera sale en la carta ¿ya? otro punto el tema de los sumarios él fue fiscal aquí la Contraloría retrajo dos sumarios de personas antiguas independiente de los nombres los cargos a foja cero que lo hagan de nuevo lo hizo mal no es que aquí van a decir no es que lo hizo bien que se está viendo que hay cosas buenas y tiene que arreglar pero no es así entonces hay muchas cosas que aburren que cansan que a lo mejor están buscando eso que uno se aburre y deje baje baje la no sé las revoluciones como se dice pero conmigo de verdad que no lo van a conseguir porque yo cuando comienzo a defender algo que creo que es justo y si la comunidad señala que es justo yo siempre estoy escuchando al resto a mis padres a mis padres a mi familia a mis señoras sobre todo mis amigos cuando un amigo estaba errando el camino yo le digo está errando trata de hacerlo de esta manera yo lo escucho y aquí muchas veces yo traté de hacerlo Ricardo muchas veces con la actual administración y no he sido escuchado a lo mejor no tengo la razón en todo pero a lo mejor habrá cosas que tengo razón hay gente de años de experiencia que también quiere cooperar y tampoco ha sido escuchada entonces basta basta de verdad que aquí yo tomé la opción de comenzar así lo que está ocurriendo siempre lo he dicho pero hoy día hay que tener una posición yo creo que ir más de frente con las situaciones cueste lo que cueste políticamente hablando porque finalmente aquí todos la mayoría o sea todo lo que estamos en el consejo hoy día pertenecemos a un partido pero otra cosa es depender esa es la diferencia que yo hago porque yo estoy aquí por la gente y para la gente ese siempre va a ser mi discurso y voy a defender a la comunidad de Frutillero